Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las camisas para hombre de Zara han logrado consolidarse como referentes indiscutibles en el mundo de la moda masculina. Esta reconocida marca, con su enfoque innovador y accesible, ha sabido capturar la esencia de la elegancia contemporánea a través de una amplia gama de opciones que combinan estilo calidad y versatilidad. Las camisas de Zara se han ganado un lugar destacado en los guardarropas de hombres de todo el mundo, destacando sus atributos distintivos y su capacidad para satisfacer las necesidades y gustos de una amplia variedad de clientes. Desde su atención meticulosa a los detalles, hasta su capacidad para adaptarse a diversas ocasiones y estilos personales, las camisas para hombre de Zara son mucho más que simples prendas de vestir. Son piezas clave que permiten a los hombres expresar su estilo único y destacar con elegancia en cualquier situación. Así que, quédate, ya que te mostraremos sus mejores 5 modelos. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com Para más datos y consejos 1. Camisa de vestir clásica La camisa de vestir clásica es una prenda esencial en el armario masculino, confeccionada típicamente en algodón puro o una mezcla de algodón para brindar confort y durabilidad. Esta pieza atemporal se caracteriza por su diseño sobrio y elegante, disponible en una paleta de colores neutros como blanco, azul claro o gris, lo que la hace versátil y fácil de combinar con diferentes conjuntos. En cuanto a los detalles, estas camisas a menudo presentan sutiles adornos que realzan su apariencia refinada. Por ejemplo, pueden incluir botones contrastantes que agregan un toque de sofisticación discreta, o bien, optar por un cuello italiano que añade un toque de distinción y estilo. Estos pequeños detalles no solo realzan la estética de la camisa, sino que también reflejan la atención al detalle y la artesanía que Zara busca ofrecer en sus prendas. La camisa de vestir clásica de Zara encarna la elegancia y la versatilidad, convirtiéndola en una opción ideal para ocasiones formales o semi-informales. 2. Camisa de lino La camisa de lino casual es una elección perfecta para aquellos que buscan un estilo más despreocupado y relajado. Confeccionada en lino, esta prenda ofrece una sensación ligera y transpirable, ideal para climas cálidos o para ocasiones informales. Este tipo de camisa añade un toque de frescura y neutralidad a cualquier conjunto. La camisa de lino casual de Zara es una opción versátil y elegante para aquellos que buscan un look más relajado y natural. Su combinación de comodidad, estilo y frescura la convierte en una pieza imprescindible en el guardarropa de cualquier hombre moderno que valora la calidad y el estilo sin esfuerzo. Una de las características distintivas de la camisa de lino casual es su corte más holgado, que permite una mayor libertad de movimiento y un ajuste cómodo. Esta amplitud en el corte contribuye a crear una apariencia relajada y desenfadada, perfecta para ocasiones informales o para el tiempo libre. 3. Camisa estampada Zara, conocida por su amplia gama de opciones de moda masculina, presenta una diversidad de camisas estampadas que abarcan desde los diseños clásicos de cuadros y rayas hasta patrones más contemporáneos como flores o figuras geométricas. Estas camisas estampadas ofrecen una oportunidad única para destacar y expresar la personalidad a través del vestuario. Ya sea que prefieras un estilo tradicional o más vanguardista, Zara tiene opciones para todos los gustos. Los patrones clásicos como los cuadros y las rayas añaden un toque de elegancia atemporal, mientras que los estampados modernos como flores o figuras geométricas agregan un toque de frescura y originalidad al conjunto. 4. Camisa de denim La camisa de denim es una opción altamente adaptable en el mundo de la moda masculina. Esta prenda versátil ofrece la posibilidad de lucir un estilo casual o incluso semiformal, todo ello dependiendo de la forma en que se combine con otras prendas. Zara, como líder en tendencias y estilo accesible, ofrece una amplia gama de opciones en este estilo. El denim, conocido por su durabilidad y su estilo atemporal, se presentan diferentes lavados que van desde tono índigo clásicos hasta tonos más claros y desgastados. Estos lavados permiten una variedad de opciones para adaptarse a diversos estilos y preferencias personales. La versatilidad de la camisa de denim de Zara la convierte en una pieza imprescindible en cualquier guardarropa masculino. Puede ser la opción perfecta para un look relajado los fines de semana, combinada con unos vaqueros y tenis deportivos. O puede elevarse a un nivel más formal cuando se combina con pantalones de vestir y zapatos elegantes. 5. Camisa Oxford La camisa Oxford de algodón es una elección clásica y perdurable en el mundo de la moda masculina. Este icónico diseño es conocido por su estilo intemporal que trasciende las tendencias pasajeras, convirtiéndolo en un elemento esencial en cualquier armario masculino bien equipado. Zara, reconocido por su enfoque moderno y accesible a la moda, ofrece una amplia selección de estas camisas para satisfacer los gustos más exigentes. La versatilidad de la camisa Oxford radica en su capacidad para adaptarse a una variedad de estilos y ocasiones. Desde un aspecto casual, pero sofisticado, hasta un atuendo más formal, esta prenda es capaz de elevar cualquier conjunto con su elegancia sutil y su acabado pulido. El ajuste de la camisa Oxford es otro aspecto que puede personalizarse según las preferencias individuales. Zara ofrece opciones con cortes regulares que brindan comodidad y libertad de movimiento, así como versiones más ajustadas que realzan la figura masculina con un toque de modernidad y estilo. Elegir camisas de Zara para hombre significa optar por estilo moderno, calidad y accesibilidad. Desde diseños clásicos hasta vanguardistas, Zara ofrece una amplia variedad para expresar la individualidad y seguir las tendencias. La atención al detalle y la confección garantizan prendas duraderas para lucir impecables en cualquier ocasión. Con Zara, vestir con estilo y sofisticación es fácil y asequible. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.